Me enorgullece presentar a un joven oriundo de la comunidad del cercado, de donde yo soy nativo. Yo siempre me cría ahí, como en la frontera entre la comunidad del aguacate y el cercado, de manera que me circunscribo en las dos comunidades, uno por derechos territoriales y otro por derechos adquiridos, de vida social. Este joven que vamos a presentar es un joven muy talentoso de esta comunidad, muy trabajador y una persona con muchas luces, y que realmente, repito, me enorgullece presentar en el día de hoy, es Luis Alberto Rodríguez, con apenas 22 años, señores, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad Nordestana, con honores, suma cum laude. Ha participado en diferentes proyectos de la USAID, de manera específica, Alerta Joven, también participó, ha participado en los proyectos de techo, coordinador del equipo de gestión comunitaria, actualmente premio provincial de la juventud, en el reglón servicios sociales y voluntarios, también actualmente representa a la República Dominicana en el programa SUSI, que desarrolla la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Estamos hablando de un joven con vasta experiencia en lo que tiene que ver con trabajo de política de juventud, y a quien, en verdad, le damos la bienvenida. Luis, placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el placer mío de que ustedes me invitaran a este espacio, a compartir un momento con ustedes esta mañana. Qué bueno tenerte por acá. ¿Tú eres egresado de política de acá? No, yo estudié Derecho en la UGNE. Ah, ok. Sí, ya, ok. Luis, es... Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, escuchar la presentación que hace Jerjang, de alguna forma ha hablado de los proyectos que has realizado, que tú has realizado allá en el sector, en la comunidad, y representando a los jóvenes. Qué bueno que estés acá y que puedan mucha gente, y sobre todo la juventud, conocerte así, de manera directa, a través de las pantallas. Háblanos de tu experiencia, desde más joven, en estos procesos de formación y de servicio. Bueno, realmente, yo digo que yo soy un apasionado a trabajar a favor de la juventud y también de los servicios sociales. Yo empecé mi vida en techo, en el año 2016, en el mundo de los voluntariados. Una invitación de una prima, me gustó esa área de servicio a favor de la comunidad. Actualmente, pues, participo también del proyecto de la USAID, la Red Alerta Joven. También trabajo con ello en el mismo proyecto. Y actualmente también gana el Premio Provincial de la Juventud en Servicios Sociales Voluntarios a favor de la comunidad. Y algo también que me llena de orgullo decirlo, y es que participo y represento a la República Dominicana en el programa SUSI, que desarrolla la Embajada de Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Recuerdo que cuando fui a una entrevista a la Embajada éramos 114 postulantes, y de los 114 yo estoy dentro de tres personas que representan a la República Dominicana. ¿Qué es el programa SUSI? Perdón, muchachos. El programa SUSI es un programa que tiene la Embajada, que se desarrolla en Ohio, en la Universidad de Miami, en Miami, Ohio. Se llama la universidad. Y es un programa sobre emprendimiento social para jóvenes líderes de diferentes países de Latinoamérica. Me río porque hay un personaje de Boruga que cuando habla de los estados dice, oío, 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 así que se encribe, oío. Con H. Y por eso me estoy diciendo. Luis, Francis Rodríguez, qué bueno que... Muy poco conocido el caballero, ¿sabes? Después te vamos a pasar su hoja de vida para que lo conozca. Sí, pues dice como que nadie lo conoce. Francis Rodríguez. Fíjate, Luis, qué bueno. Y me dice que te formaste también en los modelos de Naciones Unidas. Eso te da una nueva visión, no de lo local, sino de lo general. Como joven, ¿está planteado, aparte de estos programas que tienen acceso ustedes, los jóvenes, alguna política de juventud que tú entiendes el Estado la ejerce o no? Bueno, realmente, si nos ponemos a hacer un análisis de todos los planteamientos y de todos los organismos que tienen que trabajar con juventud aquí, vemos desde cierto punto una deficiencia. Realmente, porque vemos que muchos organismos y muchas personas creando políticas públicas de juventud que directamente no van a favor de la juventud. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, los voluntariados, los proyectos sociales, a llenar ese vacío que deja el Estado en cuestión de política pública de juventud. Porque aquí hay una deficiencia de políticas públicas y no es porque las leyes no están, porque la legislación dominicana tiene leyes. Lo que pasa es que no le da seguimiento. Por ejemplo, ahí tenemos muchísimos organismos que son los encargados de darle seguimiento a esas políticas públicas de juventud y no lo hacen. Entonces, realmente, yo digo que debemos de entrar nosotros. Quizás suplir eso. Y desde cierto punto, yo lo hago porque me gusta y realmente porque siempre digo que voy a trabajar a favor de la sociedad. No porque quizás me corresponda como un ente gubernamental, sino como un ente asociativo que trabaja para la juventud. Luis, me gustaría escuchar. Nosotros hemos estado tratando acá y hace dos días hablábamos del tema a propósito de la designación del nuevo ministro de la juventud. Un ministerio que ha brillado por escándalos y por la ineficiencia que mucha gente entiende, no ha cumplido con ese rol y esa función para la cual se formó, se fundó. ¿Qué tú entiendes sobre este ministerio? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu visión al respecto como joven que has estado en estos medios? Bueno, realmente sobre el ministerio de la juventud, yo creo que es un ministerio que debe de mantenerse. Y a veces hemos escuchado unos comentarios como que deberían de eliminarlo. Y más que eliminarlo, deberían de cuestionarlo para ver qué realmente están haciendo y cómo realmente ejecutan las políticas públicas de juventud. Desde mi punto de vista personal, realmente no puedo emitir un juicio de valor de la persona que acaban de designar, tampoco de las personas que pasaron realmente, porque ya eso está en manos de otras personas. Pero realmente el ministerio de la juventud yo creo que debería de mantenerse. Simplemente deberían de ejecutar políticas públicas que vayan directamente a favor de la juventud de manera clara, precisa y de manera transparente. Luis, vemos que ustedes han trabajado en diferentes proyectos enfocados de manera específica en políticas de juventud. ¿Cuáles han sido esos proyectos? Incluso algunos de ellos que han ganado premios nacionales. Cuéntanos de eso. ¿En cuánto tú has participado? ¿Cuáles premios han ganado? Bueno, realmente qué bueno que me haces esa pregunta, Yerjan, porque qué mejor espacio que este para hablar un poquito de lo que es. Recientemente yo pertenezco a la Red de Alerta Joven del proyecto de la USAID, que es desarrollado por la Universidad Católica Nordestana. Recientemente estuvimos en un challenge, por así decirlo, donde todas las redes a nivel del país, que hay 11, pues fuimos a un hotel donde estábamos trabajando en un proyecto durante tres días. Entonces, en esos tres días nosotros construimos un proyecto. Actualmente nosotros ganamos segundo lugar, donde ganamos un financiamiento de 285 mil pesos para ejecutar un proyecto en cinco semanas. Ese proyecto se llama Rodando Duro, pero Seguro. será ejecutado en la comunidad de las Guaranas, en una comunidad específica por ahí. Y él mismo busca reducir los niveles de carrera motorizada de manera ilegal. Entonces, aparte de esto, yo trabajo en el proyecto, en la organización de techo. También actualmente tengo, estoy dentro del voluntariado juvenil legislativo. Y nada, básicamente eso. ¿Se puede compartir con el público en qué consiste el programa? Rodando Duro, pero Seguro. El proyecto, claro, claro. Realmente es un proyecto que está en construcción todavía, porque está en construcción. No, no, sí, claro. Porque está comenzando, no hay ningún problema. Sí, sí, puedo compartirlo realmente. Rodando Duro, pero Seguro es un proyecto que va a trabajar con jóvenes de 14 a 24 años de edad en el sector de las Guaranas. Tiene dos componentes. Tiene un componente de lanzamiento, que es donde se va a lanzar el proyecto, donde vamos a conocer del mismo. Y luego tiene una parte educativa, donde se va a trabajar de manera directa, capacitaciones con juventud, específicamente de la ley 63-17 y de otras leyes que tienen que ver con ellos y con el proceso de tránsito. Entonces, Rodando Duro, pero Seguro, busca reducir los niveles de carrera motorizada en los jóvenes, específicamente de las Guaranas. Por los altos accidentes de tránsito que vemos aquí, realmente es alarmante que en el año 2020 y en lo que va de 2021, las muertes por accidentes de tránsito superan las muertes de COVID y de muchísimos otros incidentes. Y el gasto que genera, Luis. Nosotros tenemos muchos años en que las muertes que se miden por 100.000 habitantes, el número de personas por cuestiones de delito, o por violencia cívica, violencia ciudadana, regularmente son la mitad de lo que genera el tránsito. Y regularmente el 70% de los accidentes y las muertes, sobre todo, están involucrados los motoristas. Que creo que ahí hay que centrar el trabajo. Una, cuando Yeryan... Por la experiencia que tengo en el tema. Cuando Yeryan mencionó el proyecto, de que tú participabas antes de tú... Ah, sí, sí. Sí lo había dicho. Yo dije, bueno, en términos generales y ya, ¿no? Digo, le irán a hacer una... Una autopista. No. Una pista de carrera. Una pista de carrera para que se jonden todos por ahí hasta que se canta. Pero... Después pasa como el puente de la UAD, el puente peatonal. Sí, sí. Que se hicieron huelga y se tiraron tiros y piedras y quemaron goma y no lo usan. No lo usan. Sí, pero yo creo que eso del puente de la UAD fue porque no lo analizaron bien. Porque resulta ser que donde termina el puente cae en la parte de atrás de la universidad, cuando pudo caer en el frente. Sí. No calcularon esa parte. De hecho, yo siendo regidor, le hacía la sugerencia, porque fui de los que prefirió que se cerrara, y le hacía la sugerencia que se podía tener una extensión que cayera dentro del recinto. Exacto. Y no fuera con el peatón común, que podría mantenerse lo del peatón común y dentro una extensión. Mira, volviendo al tema, es interesante cuál sería, ya veo que se hizo un trabajo previo en la cual ustedes concluyeron en implementarlo como una fórmula de política, de orientación al joven, pero al joven que en algún momento o está usando un motor o lo va a usar. ¿Ustedes tomaron el parámetro de que como municipio es donde hay más jóvenes usando motores? Realmente, el parámetro que se tomó ahí, bueno, realmente el proyecto Alerta Joven, antes de hacer la implementación del mismo, hizo un estudio de campo aquí en la provincia de Duarte, donde realmente los datos de que se daban mayores carreras motorizadas eran las guaran. Entonces, por eso fue que se decidió trabajar ahí. No recuerdo realmente la comunidad donde es, pero realmente los datos arrojaron que ahí es donde se realiza. Son competidores. Exactamente. Ese tipo de carrera. Y yo digo que realmente las carreras no están mal. Lo que está mal es la clandestinidad y la ilegalidad de la misma. Bueno, y lo que involucra. Pero sobre todo el riesgo que implica hacerlo en una vía, en una vía, a propósito en una vía de uso normal. Exactamente. A propósito de eso, Luis, en las guaran, en Villarriba, anteriormente, se hablaba mucho de que había, existían carreras clandestinas y cuando usted va a la vía arriba, la gente que no lo sabe, hay muchos policías acostados. ¿Cómo se llama eso realmente? Los reductoros de velocidad, ¿verdad? Reductoros de velocidad, que aquí en Dominicano llamamos policía acostado. Policía acostado. Y esa es la razón, de acuerdo a la información que nosotros le mandamos allá, porque antes, en la entrada, existía mucha carrera de autores. Dije, sedes antes. Tráfico. Tráfico. ¿Cómo entienden ustedes que esto pudiera ser, o está dentro del proyecto, esto de los reductoros de velocidad para evitar las carreras? Bueno, realmente, no tenemos directamente eso pautado, porque para eso hay que tener ciertos permisos de las autoridades locales. Entonces, teniendo en cuenta la duración del proyecto, que son cinco semanas, no realmente sería muy abarcador ponernos a hacer ese proceso, pero realmente el proyecto se implementará como un plan piloto para ver si da resultado. Entonces, ya en lo adelante, si el proyecto da resultado, pues eso vendría dentro del mismo. Pero tú podrías adelantarnos algo de lo que será. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para reducirlo? Sí, bueno, la propuesta de nosotros es trabajar la educación. Realmente, yo creo que la educación es un arma que se debe de implementar. Sí, porque yo estaba pensando que era la pista que ustedes iban a hacer. No, no, realmente no. Vamos a trabajar unas campañas de lanzamiento y luego nos vamos a tirar en los liceos y las escuelas a trabajar con esos jóvenes ahí, capacitaciones, charlas, testimonios, y sobre todo ponerlo a reflexionar a ellos mismos sobre el peligro que ellos están exponiéndose cada día. Tú sabes que hay las muestras, un motor hecho un tostón, un muchacho bien agrupado. Sí, no, yo tengo unos videos aquí de gente que se ha gastado. Hubo unas campañas aquí que se hicieron que se desarrollaron en los medios. de que después de ahí le dicen la borra. Yo recuerdo que eran imágenes de los accidentes, pero imágenes reales de accidentes que habían ocurrido que habían sido captados por cámaras de seguridad y esa fue una campaña también en la capital se desarrolló, pero eso estaba dirigido básicamente a los concheros, a los del transporte público, el proyecto este del Chivo Sin Ley. Bueno, tú estás hablando del delivery. Bueno, no, en aquel momento era... Pero es que son Chivo Sin Ley lo de ahora. Bueno, sí, está bien, el Chivo, el pobre Chivo, el vilipendiado, vapuleado. Le estoy dando que de forma alterna involucren a los negocios de la guarana que tengan delivery para que manden cuando se implementen de vez en cuando a sus propios empleados como delivery para que tomen conciencia de que ellos están empleados para brindar un servicio y un servicio personalizado hasta la casa, no para que se vayan a matar la calle. Luis, a propósito de lo que tiene que ver con políticas de juventud, ¿qué entiendes tú que hace falta, ya ha mencionado el seguimiento de la ley, pero ¿qué entiendes tú que hace falta en la República Dominicana para que tanto el Ministerio como el propio Estado en sentido general pueda sacar mejor beneficio y pueda darle mayor atención a la juventud? Bueno, realmente yo creo que aquí está de manera clara, aquí en la República Dominicana hacen mucha falta programas de formación política, sabemos donde los jóvenes dicen que no, la política no es para mí por el hecho de yo ser joven, entonces si no es para ti, ¿para quién es? porque nosotros somos entes de derecho igualito que las personas adultas, entonces yo creo que aquí hacen falta muchos programas de formación política y cuando me refiero a programas de formación política no refiero a amarillo, a rojo, verde, sino un programa verdaderamente de formación política que aquí realmente en la República Dominicana no se da y muchas personas dicen que no, que la juventud es el futuro, yo no soy el futuro, yo soy el presente porque ahora es que yo soy joven, entonces si yo soy el presente, en el futuro yo voy a ser una persona ya mayor que no voy a ser joven. ¿qué tú has visto? porque tú tienes contacto directamente con los jóvenes, hay gente que hemos descendido ¿verdad? y que hemos tenido a lo que se llama el garajeo ¿verdad? eso tú compartís directamente con los jóvenes, ¿cuál es la realidad de la juventud dominicana? no en los sectores de arriba porque el sector elitista no siente la realidad los hijos de los ricos ¿verdad? andan en jipetones y tienen todos sus problemas resueltos en lo que tú ves por ejemplo en los campos y en los barrios de San Francisco, Macorís y del país por eso es que son pobres porque tienen todos resueltos siendo muy sincero en todo lo que yo he visto los hijos de los ricos los hijos de los ricos por tener todos resueltos son pobres sí porque no tienen desempeño propio particular o sea cuando tú tienes que tú dices que porque heredan las empresas de los papás y todo eso el vehículo que le compra a los papás claro saludo a mis amigos que son ricos son pobres en realidad adelante Luis pues bien decía realmente en las realidades que yo he visto tanto en las comunidades barrio en los sectores que nos desempeñamos es que la juventud realmente ellos mismos se crean muchas limitaciones y no ven muchas oportunidades entonces ellos pensar que tienen limitaciones y las tienen muy distantes exacto ellos pensar que no tienen pues esas oportunidades ellos mismos se crean esas limitaciones y no pueden salir de donde están entonces yo creo por eso es que yo creo en los proyectos sociales estamos ya contra el tiempo Luis pero para finalizar es un minuto mío yo no quiero hablar hoy no yo no voy a hablar ok pues entonces mira este si no voy a hablar que cosa tu harías si mañana destituyen al ministro que esta y te nombran a ti vamos a ponerlo así si tu mañana si tu mañana que palo daría el gobierno si tu mañana amaneces como ministro de la juventud de la república dominicana que es lo primero que tu en tu experiencia como joven y tu trato con la juventud tu harías bueno me falta mucho todavía para llegar al ministerio pero no descarto las posibilidades vamos a lucubrar te nombraron hoy lo primero que yo haría es escuchar la juventud porque a veces vemos donde se crean programas sin escucharnos a nosotros los jóvenes sin saber las necesidades que nosotros tenemos entonces yo no voy a crear programas por viejito exactamente yo no voy a crear programas donde sean para la juventud sin consultar la juventud y ver que es lo que ellos verdaderamente necesitan escuchar la juventud será lo primero Luis Abinader nosotros en la política de juventud no hemos idealizado tú oye Luis Abinader como que hay que entrarle a la vaina mira hay algo Luis que me gustó mira estos callos son Luis y Luis es que planteas la inclusión del joven en la política y yo te entendí perfectamente no en la política partidaria sino como entes políticos y que la política es la vía de relacionarnos y de cumplir el rol ciudadano con el estado y el estado contigo a partir de ahí estás teniendo un pensamiento real de tu compromiso como ciudadano y el estado tendrá que verte de otra manera ahí es que tú te refieres exactamente porque si a mí me preguntan ahora mismo con quién políticamente tú te sientes representado o sea ya sacaría dos personas o una persona con la cual yo me sienta representado entonces exactamente a ese punto es que yo me refiero no a la política partidista sino a las políticas porque la gente confunde exacto porque la política partidista que tú llamas es partidismo como tal la mayoría de los miembros de esos partidos no sabe lo que es político correcto Luis existe ahora mismo en la república dominicana algún el estado le da seguimiento a la juventud desde la niñez le pregunta a propósito de escucharlo le da seguimiento al enamoradito de la hija de cómo se siente se acerca al estado el joven bueno realmente institucionalmente hablando se da en la práctica y no se da cómo así no entendí exacto o sea institucionalmente hablando en las leyes en los estatutos establecidos por esas instituciones encargadas de dar seguimiento se da ahora hay que ver realmente si se lleva a la práctica a donde tiene que llegar a esas comunidades vulnerables a escuchar a esos jóvenes hay muchas instituciones que sí lo hacen y que sí se da pero realmente nos falta mucho todavía para llegar allá Luis háblanos de este factor ciertamente estamos necesitados de que esas políticas que están establecidas se apliquen se apliquen que en ministerios como el de la juventud hagan el rol para el cual fueron creados como decía en principio pero hay algo que se da con los jóvenes con la juventud nosotros y te menciono una institución como el Infotep por ejemplo que ofrece capacitación gratuita técnica con un nivel de calidad considerable pero los maestros tienen que salir a buscar a los muchachos para poder formar grupos y tener esa sesión o esa clase en las comunidades es muy escaso ese interés de los muchachos de ir a aprender tapicería de aprender lo que es la costura en el caso las damas tal vez más con el área de la belleza y eso pero hay una escasez hay falta de entusiasmo en los jóvenes no sabemos si por el mismo factor social de pocas oportunidades pero está el tema del emprendimiento cuando aprendes estas áreas que son técnicas con poco puedes iniciar o hacer cosas para ir avanzando en la vida entonces ese es un elemento también a evaluar la motivación de los muchachos que lo que quieren a veces la juca el trago el teteo en las universidades están llenas de mujeres el porcentaje de hembras y varones es abismal en todas las áreas de capacitación no solo en las universidades en los cursos en los en esos diferentes talleres que se ofrece vemos que lo que hay es básicamente mujeres entonces es un fenómeno importantísimo que debemos de tomar en cuenta y hasta estudiarlo desde el estado si realmente tu sabes que yo vivo eso y es que yo doy clase para uno de los proyectos que yo participo entonces a veces nosotros vemos como se le ofrecen esas capacitaciones esos cursos técnicos a los jóvenes y no lo aprovechan pero también ahí entra el rol del maestro a motivarlo a mí me dicen los jóvenes vamos a escuchar una canción de Bad Bunny yo no consumo esa música yo me pongo a escucharla con ellos la cantamos toda esa vaina pero realmente a mí me gusta a mí me gusta Rochi yo no soy joven el muchacho es Amado dice la ley que es los 35 para abajo ya yo pasé de esa línea pero a mí me gusta Rochi yo es de Amado que yo no comparte que la ley no te puede decir a ti si tú eres joven o viejo eso no tiene sentido es una locura la juventud yo me refería a Amadito Amadito la juventud abrime sacando la juventud porque tengo más de 30 no no esto es muy importante porque oye es un problema muy grave que tenemos es como el derecho penal el derecho penal no es medicina para resolver ningún mal social 35 y de él pero lo tenemos con la edad continúan ahorita muchachos vamos a aprovechar a lo que ya tenemos a ti no te interesa porque imagínate tú eres asquerosamente joven como dice John Manuel John Manuel tiene una canción que dice si somos asquerosamente jóvenes no te ríes eso es normal aquí o sea hablabas de la motivación del maestro del docente a veces hay que también arreempujarlo entonces como que cuesta arriba continúa exactamente pues te decía que si yo tengo que ponerme a escuchar una canción con ellos que realmente sea un tipo de música que yo no consuma yo lo hago porque nada más bonito que un joven dando clase a otro joven y que ese joven entienda realmente debemos de conectar y enganchar yo paro la clase y empiezo a hablar de lo que sea para enganchar la clase los códigos son los mismos oyeron maestros aburridos no lo dijiste tú solo dije yo porque hay unos maestros a veces que y tú cabeceando y el maestro no entiende que tiene que romper para enganchar vuelve y llámalo atención maestro pero enfóqueme para que la gente vea atención maestros aburridos cuando usted vea que los estudiantes están cabeceando rompa como dice Luis y enganche de nuevo para que consiga la atención o tirele el borrador vamos Luis esta es una entrevista jovial vamos a aprovechar a Luis muchachos que nosotros tenemos tres horas aquí para hablar a Luis lo vamos a traer cada rato aquí me gustó el llamado de Yayan a los maestros aburridos pero hay unos que por su cara no es que sean aburridos es que debieran ser técnicos que lo vean de vez en cuando que barbaridad adelante Luis pues nada decía eso realmente se da mucho esa parte de el desinterés de los jóvenes pero también del joven pero también hay que evaluar el interés que le ponga el maestro y la pasión que el maestro le ponga yo veo a los jóvenes que yo estoy dando clase aburrida y yo me paro y empiezo a brincar con ellos una dinámica una vaina y ahí lo engancho otra vez en el tema que estábamos para llegar a tus clases no ya dentro del aula es para que esos muchachos aprovechen los cursos que se imparten una vaina si realmente en ese tenor pues si hay mucho desinterés de la juventud y eso se da mucho en que yo no voy a perder el tiempo en que yo tengo que trabajar en que tengo que hacer ciertas cosas que son más importantes que las clases que voy a recibir por falta de política exactamente por el mismo hecho de esa falta de política porque nosotros repetimos conducta el ser humano es un repetidor de conducta entonces yo veo eso y entonces yo no lo hago y así se da tú acabas de dar la diana es un mono el ser humano es un repetidor de conducta falta liderazgo en la juventud claro que sí muchísimo liderazgo falta mucho liderazgo porque como el ser humano es un repetidor de conducta las personas adultas no han dejado ese liderazgo fomentado en nosotros la juventud y muchos hemos tenido que construirlo solos ahí está excelente Luis un mensaje final a los muchachos muchas veces atención alcalde de San Francisco de Mancorino sí ahí me sumo a esa le trajimos a Luis para que vea la diferencia verdad entre una persona que está bien formada como otros también pero con una idea clara de lo que es política de juventud Luis un mensaje si tú estuvieras en el ayuntamiento tendrías tú un plan pensado a nivel esto lo acabas de decir va a escuchar la juventud claro que sí para cada espacio que yo me vaya a desarrollar tengo un plan Luis manda un mensaje desde este espacio a toda la gente a los adultos también porque a veces somos adultos con espíritus de jóvenes y a todos los jóvenes que nos ven en este espacio en este momento bueno realmente yo le diría a la juventud que aprovechen esta etapa que están viviendo porque no se va a volver a repetir realmente vamos a formarnos vamos a trabajar vamos a vivir este momento pero sobre todo apegado a las leyes a la ética y disfrutar realmente yo digo que la juventud no somos el futuro saquemos eso de la cabeza somos el presente porque ahora es que somos joven y tenemos que ejecutar lo que como joven nos corresponde en el futuro somos el pasado de lo que fuimos si eso señores ahí está estado con nosotros Luis Rodríguez es un dirigente juvenil y con él hemos conversado ustedes han visto ampliamente acerca de diversos temas que envuelven a esa etapa de la vida en que el joven decía Can que el joven todo joven era revolucionario le gustaban los cambios rápidos y que los viejos son conservadores así como Francis Amado un detallito ahí excursame adelante atención a la gente que nos está viendo nosotros somos de la misma comunidad y ahora yo estaba haciendo un análisis de la comunidad del cercado las personas que se han destacado en esa comunidad que ahí están por ejemplo los sierras que hay psiquiatras militares de alto rango todo lo que se ha destacado de esa comunidad es precisamente basado en la formación en la educación totalmente así es bien señores gracias gracias